Continuamos en Cuentas Claras y ahora vamos a hablar sobre los resultados para el caso de Nicaragua de una encuesta sobre presupuesto abierto que se aplicó en 115 países evaluando los tres pilares de la rendición de cuentas presupuestarias, transparencia, vigilancia y participación ciudadana y según esta encuesta Nicaragua aparece entre los países que están un poco por debajo de la media en materia de menor transparencia presupuestaria en América Latina. Nos acompaña Leonardo Labarca del IEP, la institución nacional que participó en este proyecto con el International Budget Partnership. Buenas noches Leonardo. Buenas noches Carlos Fernando. ¿Cómo sale Nicaragua en el índice de transparencia? Nos mantenemos en una media como número 44 Sí, bueno Nicaragua venía viendo avances positivos en este índice de transparencia en el año 2010 tenía un puntaje de 38 puntos, en el año 2012 40, luego sube a 45 puntos, sin embargo en el año 2017 se ve reducida la puntuación de 46 a 43 y pues lo calificamos como un estancamiento en ese avance que estaba teniendo en cuanto al aumento de la información sobre el presupuesto público. Estamos hablando de la información que está al acceso del público, lo que yo puedo saber del presupuesto, ¿Cuál es el elemento clave para indicar si hay mayor o menor transparencia o presupuesto abierto? Tiene que estar publicado en la web de la autoridad que maneja las finanzas públicas del país, o sea el Ministerio de Hacienda y luego pues esta encuesta verifica si hay la publicación de 8 documentos claves que tienen que ser publicados en las diferentes etapas del ciclo presupuestario y luego de ver si están publicados, ver la información que contiene cada uno de estos. Entonces cada vez que nosotros nos mandan este cuestionario, tenemos que contestarlo, debemos de verificar la información o la fuente de donde la podemos ubicar. Entonces primero lo que hacemos es identificar si se publica o no el documento y esto tiene que ver con fechas también de publicación. ¿Es responsabilidad del Ministerio de Hacienda o de la Asamblea? Del Ministerio de Hacienda, pero la Asamblea Nacional puede jugar un rol importante en algunos documentos que posiblemente no pueda publicar el Ministerio de Hacienda. El hecho de que la Asamblea Nacional de Nicaragua hoy, desde hace ya bastantes años, dejó de ser competitiva y que hay un dominio predominante de un partido que no tiene tampoco una, digamos, inclinación por la transparencia, que es el partido Frente Sandinista, ¿tiene una incidencia en estos resultados? Para el índice de transparencia presupuestaria no, no puede hacer nada. Sin embargo, pudiera hacerlo si se diera la tarea de publicar alguno de los tres documentos que no se publican. Actualmente estamos publicando cinco de ocho documentos, hay tres que hacen falta por publicar y que la Asamblea pudiera bien producir alguno de ellos como el presupuesto ciudadano o la revisión de mitad de año. Pero esto tiene que ver con la comunicación que tenga con el Poder Ejecutivo. El segundo indicador es el de la vigilancia. ¿Esa es una vigilancia institucional, vigilancia del propio Parlamento o se refiere a otras instancias? Es la vigilancia formal del presupuesto y en este caso es la Contraloría General de la República y la Asamblea Nacional. ¿Cómo está Nicaragua en ese índice? Bueno, Nicaragua tiene una vigilancia adecuada por parte de la Contraloría, pero esto ve las posibilidades que tiene de auditar el presupuesto. No estamos viendo la efectividad que tiene, sino lo que la ley le manda a hacer. Es decir, que no está impedido que audite y que vigile. Exacto. No estamos hablando de qué efectividad tiene esa vigilancia. Exactamente. Las leyes le dan la potestad a la Contraloría General de tener un gran alcance en cuanto a la vigilancia del presupuesto. Sin embargo, vemos que hay algunas debilidades. Por ejemplo, en este indicador la Contraloría tiene 44 puntos sobre 100 versus el Poder Legislativo que tiene 17. Perdón. La Contraloría tiene una vigilancia adecuada, calificándose de 61 sobre 100 en su puntaje y la legislatura en dos etapas se le valora. En la etapa de formulación y aprobación, que tiene 57 sobre 100 y en la parte de ejecución y auditoría, 73 sobre 100. Ambas son vigilancias adecuadas porque tanto la Contraloría como la Asamblea tienen la potestad de vigilar eficientemente el presupuesto. Sin embargo, hemos visto que en la realidad esto no se está haciendo de la mejor manera. Entonces, es necesario mejorar en cierto aspecto. Vamos al tercer indicador, participación ciudadana, ¿Vigilancia ciudadana, interés de los ciudadanos y posibilidades de incidir en este proceso? Este es el pilar de la rendición de cuentas que es más débil a nivel mundial. Es decir, Nicaragua tiene de 100.11 y los países en promedio tienen una puntuación máxima de 38 puntos. Por ejemplo, le doy el dato. Aquellos países donde el índice se ubicó entre 0 y 40 puntos, el puntaje de la participación ciudadana fue de 5 en promedio. Los países que tuvieron una puntuación en el índice de transparencia presupuestaria entre 41 y 60 tuvieron un porcentaje de la participación pública de 13 y los que tuvieron más de 61 puntos tuvieron un porcentaje de 24. Es decir, los países a nivel mundial, los que participan en esta encuesta, no están brindando las oportunidades necesarias a la población para que puedan participar de este proceso. ¿Qué consecuencias tiene esto para los ciudadanos, para vos, para mí, para cualquier persona cuyas vidas están impactadas por las decisiones que se toman por parte del Ministerio de Hacienda, del gobierno y de los diputados en la aprobación y vigilancia sobre el presupuesto? Una parte es que los presupuestos no necesariamente están alineados con las necesidades de la población, porque si tomáramos en cuenta las verdaderas necesidades de la población, miraríamos que en el presupuesto se ve reflejado eso. Por otra parte, la población tiene un rol fundamental en la vigilancia, aunque sea de manera informal, pero puede ayudar al gobierno para que se ejecute de manera más eficiente el gasto. Por ejemplo, en los territorios donde se está ejecutando una obra o que se tiene planificada ejecutar una obra y realmente esa obra no ha arrancado, la población puede decir, miren, esta obra no ha avanzado. Y por otra parte, en el presupuesto pudiera parecer de que esa obra ya se ejecutó. Entonces, la labor de la población es decir, ¿por qué aquí en el presupuesto está diciendo que esto ya está ejecutado si nosotros no hemos visto ni un porcentaje en el avance de dicha obra? Entonces, es importante que la población conozca las fuentes de información del presupuesto, dónde puede conocer qué se está haciendo para poder hacer una auditoría social en la cual ayude al gobierno, porque nosotros creemos que el gobierno no tiene la posibilidad de abarcar o de tener ojo en todos los territorios. Por lo tanto, es muy importante que la población pueda participar tanto en la etapa de formulación, en la etapa de discusión y en la etapa de implementación del presupuesto. ¿Cuál es la principal recomendación como resultado de esta evaluación de la encuesta? Bueno, para los tres pilares. Lo primero es que se publiquen los tres documentos que aún no se ponen a disposición, porque la mayor causa de que no se avance en este índice es esa parte, que no se están publicando esos tres documentos. Entonces, por más que avance en el aumento de la información de los documentos ya publicados, si no publicamos esos tres documentos, vamos a ser estancados. ¿Que son cuáles, perdón, los tres? Documento preliminar, presupuesto ciudadano y una revisión de mitad de año. El documento preliminar es un documento que nos dice lo que va a ser el presupuesto o la propuesta de presupuesto. La revisión de mitad de año nos va a decir si es necesario. ¿Y el presupuesto ciudadano? Y el presupuesto ciudadano es una versión amigable de lo que es el presupuesto, un resumen general con un lenguaje muy ciudadano que lo puede entender. Para la gente eso sería de los más importantes. Exactamente, para que puedan conocer a grandes rasgos lo que es el presupuesto de la República. ¿Y eso lo debe de hacer Hacienda o la Asamblea? El Ministerio de Hacienda, pero la Asamblea como un poder del Estado puede jugar un papel importante. ¿Y las organizaciones de la sociedad civil como ustedes pueden traducir el presupuesto en ese formato de presupuesto ciudadano? Claro. IEP ha hecho esto durante ya cuatro años de elaborar este presupuesto ciudadano y darlo a conocer a las redes con las que nosotros trabajamos. Gracias, Leonardo. La encuesta completa de presupuesto abierto está disponible en el sitio del IEP. Sí, ahí la tenemos. También está en la página web de International Budget Partnership, que es Sorvi, directamente, sorvi.internationalbudget.org. Y la dirección del IEP es? IEP.org. Gracias, Leonardo Labarca. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.